Esta pilota, alma, se la vas a pasar a tu derecha, a partir, pero no le entregamos el mando, la pasamos. Así de buena segunda, vamos a dar una vuelta completa, intentando que no se caiga, que no se caiga el fútbol. Muy bien, me han dado la vuelta completa, esas pelotas seguirían, seguirían todas. Y ahora vamos a introducir la segunda pelota, esta que es de color, naranja, y esta pelota siempre va a ir desde el centro, que soy yo, hasta un punto de la circunferencia y volverá. Por ejemplo, si yo la paso aquí, tiene que volver a mí, ¿vale? Si se le pasó a ella, tiene que volver. Siempre vuelve a mí, y la otra sigue. Vale, entonces, lo que yo tengo que intentar es que se os traiga alguna de las dos pelotas. ¿Cómo? Mira. Ya se ve. Sigue, sigue. ¿Qué voy a hacer para que se me caiga? Pues, intentar. Entonces, ella, como, espera, se me ha caído, ella pasaría al centro, yo me colocaría aquí y seguiría bajando. Pero esta era en el centro, ¿vale? Entonces, aquí el centro, que es el infierno. Y es así. Entonces, ahora te dicen, prestar mucha atención, reflejos, porque van a salir dos pelotas. Ahora sí, Madrid, te vas al infierno. Acuérdate, esa siempre es así. No, no, no. Aquí está, aquí está. Y ahí está. Ahí está, aquí está. Ahí está. ¿Qué pasa si se caen dos a la vez? ¿Qué pasa si se caen dos a la vez? ¡Nancio y la María Vida se despierta! ¿Y si ya, por favor?